Hola que tal el ejercicio numero 2 en PHP va a ser un ejercicio para ya conectar una base de datos y vamos a guardar ahí imágenes lo voy a llamar BD imágenes o BD imágenes ahí está ok y voy a crear una tabla que se llama IMG y que va a tener cuatro campos el primer campo va a ser un ID el segundo campo va a ser un nombre de la imagen el segundo va a ser una descripción de la imagen y el último va a ser una fecha esto lo voy a señalar como tipo timestamp este como tipo text este como varchar y este le voy a poner un primary key autoincrementable aquí le voy a poner una longitud de 200 300 ahí está text y le vamos a grabar ya creamos nuestra base de datos una vez que ya creamos nuestra base de datos para este ejemplo voy a utilizar notepad++ entonces voy a guardar este en un en el directorio que esté en sham htdocs y le voy a poner mis imágenes ok y aquí voy a crear una carpeta donde se vuelven las imágenes imágenes ok y este se va a llamar index.php guarda vamos a iniciar colocando y cerrando la apertura de etiquetas html 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 que va a realizar la conexión y que recibe tres parámetros el primer parámetro es el servidor localhost el segundo parámetro es el usuario que tiene los privilegios para conectarse y el tercer parámetro es la contraseña después vamos a decirle que la base de datos vamos a seleccionar base base es igual a mysql select pd db ok y vamos a decir que esta base de datos se llama vd y que utilice la variable conectar el resultado de la variable conectar or d d mysql en bajo error esto es por si en cada caso llega a fallar la conexión por bien mysql en error abro y cierro entonces ahí está mmm ajá ahora bueno vamos a checar si funciona entonces vamos a darle a king localhost y le damos mis imágenes mis imágenes mis imágenes ok no se ve nada pero ok como no me mando error en lo vamos a ponerse conecto correctamente y bueno de hecho se encontró la base de datos de imágenes ok control s regresamos 5 ahí está entonces se conectó regresamos y vamos a checar aquí imprimo un vr para que se falte ok entonces una vez que se hizo esto ahora vamos a establecer la accesión quiero hacer un un y quiero que seleccionar todos los registros de la tabla img y esto lo voy a ejecutar en una del variable que se llama decirle que quiero que me ejecute este query ok ok y utilizando el conectar tabla entonces después le digo que quiero que me asocie ese resultado de esa consulta con el comando maysql fetch asoc fetch ok fetch asoc quiero que me asocie con este la tabla ok y entonces aquí me voy a dar el resultado ok ahora quiero dentro de este crear un formulario action que regrese a la misma página que el método sea el método post y en tape sea multipart from data que es para subir archivos y luego terminamos el formulario luego tenemos vamos a ponerle un input tipo file para poder subir fotos le vamos a poner un name vamos a decir que es de tipo foto le va a llamar foto el value va a quedar en blanco aquí vamos a poner un br y después tenemos otro input no perdón aquí tendremos un text area area que va a tener que va a tener que su nombre va a ser descripción y va a tener columnas 50 y rows 5 text area ok después un r aquí le voy a poner descripción ok aquí le voy a poner una imagen imagen ok 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 luego el último vamos a colocar un botón input type y le voy a poner tipo submit submit y no le voy a colocar value y le voy a poner enviar o subir y un name que diga botón ok y voy a colocar una variable que se llame input type que sea tipo hidden el name será insertar y el value será igual a ok es decir esa variable me va a decir si se insertó la fecha no la ponemos ok ahí está y después aquí voy a colocar una tabla que después voy a utilizar en este caso voy a colocar aquí una línea horizontal que separe un tr un td un diagonal td un diagonal tr y aquí aquí se ve un diagonal td ok este va aquí ahí está ahí está entonces ahorita lo voy a ocupar ahorita le voy a poner un border no va a tener nada pero bueno lo voy a dejar así entonces bueno este es el formulario que quiero ok aquí le voy a poner un título título gestión de imágenes ok aquí le voy a poner título imágenes ok aquí le voy a colocar un center ok y aquí le voy a colocar una etiqueta h1 h1 es para colocar el texto más grande tipo encabezado entonces va a estar más aquí nos falta cerrar y luego center vamos a ver el resultado ahorita vamos a ver si estamos aquí ya conectó ya está ya aparece nuestro formulario ahorita regresamos aquí le voy a colocar una hr ahí está f5 entonces ya se conectó y tenemos este formulario ahorita no no va a realizar nada pero entonces si nos va a aparecer para seleccionar nosotros podemos seleccionar una foto le damos aquí le damos un poquito de subir pero regresa a la misma página pero no hace nada ahora nosotros ya hicimos esto ahora quiero que me reciba los datos acá arriba entonces para esto le voy a decir if le digo bueno a ver iset para checar si llegó una variable quiero que cheque que si llegó la variable por el método post llamada insertar insertar y además no solo se de que haya llegado quiero saber si esa variable por el método post tiene algún valor insertar es el valor igual a ok entonces esto quiero que haga lo siguiente ok quiero que ejecute un query query insertar insertar entonces quiero que haga insert insert quinto a mi tabla img con los siguientes values con los siguientes values el id quiero que sea null para esto voy a ver mi base de datos cree y va a ir en ese orden id nombre descripción y fecha entonces el id como es autonomérico lo voy a poner así punto y te voy a colocar la variable post no donde verás aquí hay un error como como la foto es tipo file tengo que recibir el nombre entonces digo entonces nombre imagen le digo que la voy a recibir por el método files porque es un archivo y le digo que se llama foto foto como aquí y le digo que quiero extraer el nombre ese archivo quiero también quiero subirlo entonces como lo subo es con este comando y lo que le voy a indicar es que cual es el nombre files puedo decir foto y quiero que agarre el nombre temporal de esta foto tmp y abajo y le digo que en la ruta que me lo voy a guardar que va a ser en mis imágenes imágenes aquí quiero que lo guarde entonces por eso le voy a indicar así voy a decir imágenes diagonal y aquí quiero que me pongas el nombre de la imagen ponte coma entonces ahí está control s entonces aquí quiero que me coloques el nombre imagen quiero que me lo coloque como es el texto le tengo que poner entre coma punto coma coma después sigue la descripción la descripción es por el método método post aquí va un punto método post en descripción punto tenemos también descripción es texto entonces debe de entre coma aquí la coma y el último sería otro punto cerramos y punto y coma ese es nuestro query y le decimos que lo vamos queremos que lo ejecute entonces le digo insertar no es necesario colocar ese pero estoy colocando maya SQL query entonces le digo quiero que ejecute es el query que se llama query insertar query insertar entonces le digo quiero que lo utilices con la conexión que acabo de realizar a la base de datos conectar ahí está y pues nada más quiero que me putes AMP aquí le digo también header header es utilizado para redireccionar o volver a recargar la página en este caso le voy a decir locatium dos puntos y se llama index.php entonces le digo con esto le estoy diciendo que me redireccione la página de index.php para después de haber insertado ok ahora vamos a probarlo a ver si lo hace ok en la línea 9 y en la línea 9 y en la línea 9 y en la línea 9 aquí falta un caréntesis ok ahí está ok vamos a ver el otro 1 2 y aquí sobra 1 ahí está ahora la 11 un punto y coma aquí está el demás este ahí está entonces vamos a ver para esto antes en la base de datos no hay ningún registro no no hay un registro ah bueno ahí está bien ahora vamos a tratar de insertar una imagen que es esta digo block ok ahí está aparentemente es inserto entonces vamos a ver ahí está uy el nombre de la imagen no se lo toma entonces vamos a ver qué es lo que pasa imagen foto name nombre imagen nombre imagen imagen img img tipo file multipart ahí está mal multipart fondota ok vamos a ver vamos a volver a probar vamos a ver vamos a subir otro si existen si existen ahí está no la vamos a ver ahí está ahora sí se borde el nombre y ahora vamos a ver al directorio ya debe estar aquí la imagen está dentro del archivo ahí está la imagen ok voy a borrar los otros dos para que no me denozca este lado le digo eliminar ok ahí está entonces ahora ya está el método para insertar una vez que ya está insertado este es el este es el que ejecuta el comando para insertar entonces ya una vez insertando quiero ahora presentar las imágenes entonces lo voy a hacer aquí es utilizando un doom y un un while que hace referencia a esta asociación a este arreglo lo que voy a hacer es recorrer el arreglo el arreglo tiene las filas o si las filas o la tabla que nos está arrojando entonces con esto voy a arrojar esto y aquí le voy a decir img luego le voy a decir crc luego le digo que le llaman imágenes el directorio luego le digo que ahí quiero que me imprima un eco con el valor del arreglo en la parte de la columna que dice como le puse le puse le puse nombre nombre entonces aquí se ve nombre nombre ok le digo imprimeme ahí el valor de esa variable que está dentro del arreglo y pone un width un tamaño de aquí me parece cerro de comillas un tamaño de 300 y un height 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 ok de 200 a ver aquí no está marcando error aquí no va ahí está ahí está entonces ahí está ya con eso entonces ahora vamos a ver que nos presenta ahí está ah ya nos presentó la imagen ahora si yo subiera otra vamos a ver esta le digo vexio ok ahí está ya me presentó la siguiente imagen puedo hacer que se presente también la fecha entonces le voy a decir fecha aquí una fecha entonces le digo aquí con código php le digo un eco imprimeme el valor del arreglo en la parte donde está la fecha y le voy a decir aquí de una vez un br que me imprima la parte del arreglo donde está donde está la descripción descripción esto lo voy a poner dentro entonces llegan a así vamos a ver 48 28 ah ya bien falta cerrar el código pecho ahí está ahí está entonces ya me aparecen los datos de cada uno ok vamos a ponerlo centrado ahí está centradito ahora quiero colocarlo de dos en dos entonces voy a colocarlo aquí voy a declarar un contador que va a ser igual a cero y le voy a decir aquí que si el contador es igual igual a cero entonces como hace esta etiqueta y aquí le voy a poner de una vez contador más punto y coma y aquí le voy a colocar esta parte le voy a decir que si el contador contador es igual igual a esto es esto es cuanto quiero cuantas veces quiero que aparezca si cuantos quiero que sean por columna por fila perdón tres o cuatro o cinco ok les digo esto aquí lo cierro este es el delif entonces este diría dentro este lo voy a poner así este va dentro ahí está ahí está ahí está a ver vamos a ver si ya no se aparecería si yo subo otra imagen cualquiera que esté así ahí está ahí está ahí aparece y ya lo sube automáticamente también la inserta entonces si vamos a sacar la base de datos ahí está este es el procedimiento este es el procedimiento para realizar el ejercicio esta es la parte de insertar la parte de conectar a la base de datos y presentar los datos y el formulario para insertar un registro la tabla para presentar los registros de la consulta que realizamos aquí y bueno eso sería todo y y y y y